Un infarto en Lugo tarda casi el doble en ser atendido que uno en Acoruña. El motivo es la falta de servicio de hemodinámica en el moderno Hospital Lucus Augusti, inaugurado en 2011. La Junta prometió que el centro contaría con dicho servicio antes de aquel verano. Ahora, dos años después, siguen esperando. Eso es muy grave, esto no valoran. Supongo que no están teniendo en cuenta que sus familiares podían estar en las mismas circunstancias. Y nosotros exigimos esto para sus familiares y para nuestros familiares y para nosotros mismos. Hace unos meses la Consellería de Sanidad confirmaba que el servicio de hemodinámica estaría disponible antes de final de año. Las obras para adaptar el hospital comenzaron el viernes. El problema es que el servicio solo funcionará de 8 a 3 de la tarde. Infartas ahora, en horas de oficina, pues muy bien. Ya tienen aquí, pero tienes la mala suerte de infartar por la tarde, te tienen que llevar o a Acoruña o a Santiago. Lo cual es un absurdo. Una odisea similar a la que sufren muchos pacientes de cáncer porque el hospital carece también de servicio de radioterapia. Marta superó un cáncer de mamá. Durante meses ha tenido que viajar diariamente para poder recibir sus sesiones de radioterapia. Un viaje en el que muchos pacientes pierden todo el día. Hasta dos horas y media de desplazamiento ida y otras dos horas vuelta, dos horas o dos horas y media vuelta. Más la espera. Más la espera. O sea, te puedes eternizar. Ante esta situación, diversas asociaciones de la ciudad han plasmado sus reivindicaciones en una iniciativa legislativa popular. Comenzarán a recoger firmas a partir de la próxima semana. Mientras, desde la Consellería de Sanidad recuerdan que se está trabajando para que ambos servicios estén disponibles lo antes posible. Gracias por ver el video.